¿Sí? Morty, ¿cuál es tu realidad de origen y dónde está tu Rick? Dios, nos movíamos tan rápido que es difícil de recordar. Veo a cada Rick como mi Rick y espero que me vean todos como su Morty. Otro, por favor, pero con menos agua. ¡Anímate, viejo! Un Morty será presidente. Imagínate a este tonto siendo culpado por todo. Supongo que debí tener más fe. No es fe lo que necesitas, es miedo. ¿Qué es esto? ¿Secretos? ¿Tú qué crees que son? Mira cómo estoy vestido. Prefiero vivir con esperanzas, pero si tuviese que temerle algo, le temería que las personas tuviesen miedo, o el miedo en sí mismo. Hola, ¿cómo están? Gusto en conocerlos. Soy plomero, señor. Soy un Rick y soy un plomero. Ese no me suena un trabajo para Ricks. No viniste a la ciudadela para ser plomero, ¿cierto? Por supuesto que no. Señor Morty, me cloné a mí mismo para que usted besara a mi bebé. Es justo como un Morty, bebé. ¡Hola! ¿Entonces conseguiste un nuevo trabajo? Por supuesto que sí. ¡Asesinándote! ¡Está bien! ¡Estoy bien!